Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Su nombre, por favor? Ricardo Piñera Valdés. Oye, Ricardo, ¿en qué coche vas a participar? Vamos a participar en este Mini Cooper año 62. ¿En qué categoría entra? Estamos en Histórica A. Es nuestra primera carrera, nuestra primera experiencia en la Panamericana. Y pues aquí recién llegado con nervio, pero pues ojalá nos vamos a tranquilizar. ¿Eres navegante o el piloto? Soy el piloto. Ah, el piloto. Oye, pero ya anteriormente ya has corrido rallies o...? Así es, sí, sí he participado. Normalmente yo soy piloto de off-road. Ah, ¿de off-road? Y este año, pues bueno, ya nos metimos a los vintage y vamos a empezar a correr en esto. Fíjate que yo hago un campeonato de off-road aquí en Oaxaca y me han dicho los pilotos que el off-road es como que la base para los rallies. Así es. Por el manejo, por la tierra y el lodo. Entonces, ¿estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Yo tengo la experiencia de correr en la baja en Coahuila 1000. Ah, qué bien. Vengo representando al estado de Coahuila y pues bueno, tienes toda la razón. Esa es la base y ahorita ver qué tal nos va por acá. Oye, ¿quién te patrocina? Veo que traes algunos de turismo. Así es, venimos con el estado de Coahuila, venimos con la asociación de autos antiguos y clásicos del norte. Por ahí traemos también a Coahuila 1000, que son los organizadores del off-road en todo el estado de Coahuila, el más grande que hay, son mil kilómetros. Perfecto. ¿Quién es tu navegante? Mi navegante es José Alfredo Hernández, una persona del Bajío que la verdad con mucha, mucha, mucha experiencia. Oye, ¿y conoces la ruta? ¿Has hecho tus levantamientos? Así es, hicimos levantamientos, no nos alcanzó por tiempo, lamentablemente hacerlo todo levantamiento, pero estuvimos por ahí por el Espinazo del Diablo. Hicimos toda la parte de Durango, hicimos parte de, estuve ahora el fin de semana en, por ahí por Mil Cumbres. Entonces, bueno, pues a ver qué tal, a ver cómo nos va. Bueno, tienes experiencia por la Baja Mil, pero aquí son siete días y cada día es una carrera, se puede decir, y son experiencias diferentes. Así es, sí, la verdad, pues mucha resistencia. La idea es ir concentrados. Terminar cada carrera. Ir a muy buen paso y tratando de, pues, de ir poco a poco, ganando tiempo y hacerlo con la mayor serenidad que se pueda, pero a buen paso. Pues echarle mucha inteligencia y así que pata a fondo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿algo más que quieras agregar? Sí, a todos los laguneros que se sumen, que nos estén siguiendo, vamos representando al estado de Coahuila, a la Asociación de Autos Antiguos y Clásicos del Norte, y a todo mundo que se sume a esta carrera, es una carrera... De lejos. Así es, de lejos. Y ahorita por la pandemia, pues, hay que estar de lejos, ya marcamos los trascos donde vamos a pasar y puedan estar en sus coches viendo a distancia. ¿Redes sociales? Sí, que nos pueden encontrar en la Asociación de Autos Antiguos y Clásicos del Norte, Piñera Team, también, para que sigan todo lo que está pasando con todo mi equipo y que me estén siguiendo por ahí. Perfecto, muchas gracias. 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 Gracias.